Jdj, jdj, jdb, jdj, 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 jdb, aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta En la jdb se te abren las puertas Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta Aquí están los peloteros con las 5 herramientas Casi 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 Que lo vamos a filmar 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 El futuro es tuyo y tienes que aprovecharlo En la jdb, vamos pa' ayudarlo Ponte a tiraduro y a repartir palos Pa' que todos los cabos te quieran filmarlo J, D, J, D, J, D, B. J, D, J, D, J, D, B. J, D, J, D, J, D, B. Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta. En la J, D, B se te abren las puertas. Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta.